La conmoción fue parte de un choque en un campamento de indigentes en la calle B, entre las calles 16 y Park Boulevard, que resultó un choque con múltiples víctimas. Y es que este espacio debajo del puente de City College sirve como resguardo para personas en situación de calle. Estábamos aquí por la lluvia, estábamos campando aquí debajo del puente y pues era varia gente. Tres de las víctimas fallecieron en el lugar del accidente. Cinco más fueron trasladados a hospitales y una más fue evaluada en la escena. Por fortuna no fue alguien apegado a mí, pero lo tomó 600 mil. Sí arrestaron a una persona que nada más fue un choque de un carro. Tiene 71 años y estaba solo en el carro y al momento de cuando pasó el choque, él salió del carro para tratar de ayudar a la gente que estaba pues ahí tirado. Identificado como Craig Boss, el conductor fue arrestado por sospecha de varios cargos de homicidio vehicular involuntario, provocar heridas graves en un choque y conducir bajo la influencia. El alcalde juzgó que el choque no tenía por qué ser tan devastador y que la calle no es un hogar, prometiendo más atención a la crisis de indigencia. Pero este tipo de accidentes han ocurrido anteriormente y podrían volver a pasar, comentó un defensor de derechos de indigentes en la escena. Sí, especialmente por el túnel este que pasan arrasando los carros o las motos a alta velocidad para aquí. Esteban hoy agradece haber sido testigo y no víctimo, pero mientras no se atienda la crisis de indigencia, seguirá latente el peligro para quienes viven en las calles. Pues siempre hubo la preocupación de que algo así pasara, de que pasara algo así, pero gracias a Dios que por fortuna no nos cae. Como puede ver al fondo de sus pantallas, hay varias personas que se han comenzado a acercar para comenzar a formar un altar en la escena de este accidente. Hasta el momento, el hombre que fue el culpable detrás del volante, se ha señalado que está próximo a ir a la cárcel bajo varios cargos y sobre todo no se ha informado que haya resultado lesionado en este incidente. Claudia. Muy lamentable. Sadam, ¿cuál es la condición actual de las personas lesionadas? Las seis personas que resultaron impactadas por este conductor y que están hospitalizadas en este momento, ¿qué es lo que sabemos? Una de ellas recibió atención aquí en la escena, rehusó ir a un hospital. Cinco más de ellas sí fueron hospitalizadas, dos de ellas en estado de gravedad en UC San Diego y tres más en el hospital Scripps. Las dos que están de gravedad, a pesar de que están en estado crítico, ya están conscientes y también hablando con las autoridades. Obviamente la investigación va a continuar y su testimonio va a ser importante para que se resuelva este incidente. Ese es el reporte, Claudia. Regreso contigo al estudio. Muy bien, muchísimas gracias, Sadam, por tu reporte. Por desgracia, esta no es la única tragedia que se da en una situación.